En este recorrido por las mejores universidades del mundo, corresponde el turno al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también conocido como el TEC de Monterrey y esta vez en el Campus Monterrey. Tuve la oportunidad de dar una plática a los finalistas de este torneo de integrales que organizaron en el área de matemáticas. Además, como es costumbre, en este video, las entrevistas a algunos estudiantes de Física y Ciencia de Datos. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 18 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Para esta primera parte, verá las entrevistas que les hice a los estudiantes de Ciencia de Datos, Matemáticas y Física, acerca de qué les gusta de estudiar en el Tecnológico de Monterrey y qué es lo que no les gusta. Así que vamos a estas pequeñas entrevistas. Bueno, lo que más me gusta de Ciencia de Datos es una que ves muchas áreas, o sea, combinas matemáticas, estadística, inteligencia artificial y otras zonas. Y pues también que no solo es como que un trabajo muy mecánico, sino que tienes que reflexionar, ser muy creativo, ser crítico. No solamente centrarte en lo matemático o los modelos, sino en las aplicaciones prácticas del negocio. Pues como no soy tan bueno en matemáticas, pues no me gusta tanto esa parte. Pero fuera de eso, creo que sí, todo me gusta. Bueno, lo que me gusta es, pues también como decían, que puede ser muy diverso, aplicable en muchas áreas. Y tal vez que no me gusta, pues tal vez como ahorita el inicio que todavía no entramos como a lo más ya aplicable como en la vida laboral. A mí lo que me gusta, igual como ya dijeron, bueno, mis dos compañeros, que sí se tiene, o sea, muchísimo, muchísima área, muchísimo campo. O sea, no solo te enfocas en algo, ves como un poquito de varias cosas. Y bueno, eso es lo mismo, lo mismo que ahorita no me está gustando, que nos están dando como una probadita de todo. Todo al mismo tiempo, entonces como que ni tú sabes por dónde vas bien. Pero en sí está muy padre, siento, yo. Igual, lo que ya dijeron mis compañeros, es un área que me interesa mucho. Y como es muy nuevo, es muy aplicable la ciencia de datos, así que está muy interesante ver las aplicaciones modernas. Y pues lo único que no, bueno, no es lo único, pero lo que menos me gusta es que está medio difícil a veces. Pero sí. Lo que más me gusta, ¿no? Pues es que ya lo dijeron, la verdad, siento que tiene muchas áreas de salida. Puedes trabajar en muchas cosas. También me gusta que está viéndose todo muy actualizado. Y aparte, en las materias estamos viendo cómo va cambiando el negocio a través de los años. Cómo se actualiza cada ratito, se utilizan nuevos programas, se dejan de utilizar ciertos lenguajes, etc. Y lo que no me gusta va muy asociado a eso. Va que como va cambiando muy rápido, debo actualizarme. Entonces, tal vez si ahorita estoy aprendiendo algo, en unos años tal vez ya no lo vaya a utilizar, ya no sea necesario. Pero pues es lo que no me gusta. Pues lo que más me gusta, como dicen, es una carrera muy nueva, muy moderna. Utiliza mucho el concepto de la tecnología y todas sus aplicaciones en ella. Me gustan todas las áreas de oportunidades que tiene, cómo es una carrera del futuro. Lo que no me gusta es todo lo que vemos de golpe, ya que son muchas las cosas que se han inventado antes y no las tenemos que aprender. Pero también las cosas que se van creando en el ahora y también no las tenemos que aprender. Bueno, pues a mí me gusta que se supone que tiene futuro y que pagan chido. Y no me gusta que está difícil y tengo que pensar y hay tareas y yo solo quiero ser feliz. No, pues me gusta, está interesante. Son varios temas a los que puedes aplicar casi a lo que quieras. Tienes mucha libertad para, de cierta manera, investigar y analizar todo. Y lo que no me gusta es que, pues, de ser tantas cosas también, luego no sabes bien en qué enfocarte. Y tienes que estar te actualizando también demasiado. Bueno, a mí me gusta que nos podemos, bueno, al menos aquí en la universidad nos podemos ir para tres áreas muy específicas. Y creo que te da un background muy padre el poder ser capaz de programar las cosas desde cero. Y lo que no me gusta es que, pues sí, justo eso, que me tengo que actualizar mucho en varias tecnologías. Y yo no tenía un background para nada en tecnología y me ha costado esa parte. A mí me gusta bastante programar y por eso me siento cómodo en la carrera. Y no me gusta que luego ponen muchas tareas. Este, pues, a mí me gusta que hay mucho campo laboral y en general me gustan las matemáticas y también programar. Y lo que no me gusta es que siento que está muy desorganizado como el cómo están enseñándonos cada cosa. Como que no tiene un orden muy bueno. No, en general, como las materias, o sea, el plan, no la materia en sí, o sea, el plan de estudio. Hola, yo soy Ramsés, estudio Ingeniería Física y les quiero compartir qué me gusta y qué no me gusta de la carrera aquí en el TEC de Monterrey. Lo que me gusta de la Ingeniería Física es que cubre muchos aspectos de las matemáticas, muchos aspectos de la tecnología de punta. Desde computadoras cuánticas, desde fibras ópticas, láseres y demás. Hasta cosas a lo mejor un poquito más teóricas como son física de partículas, relatividad y demás. Y lo que no me gusta a lo mejor es, pues más que no me guste es como una parte de la carrera. Es esta parte de que tienes que estudiar un montón, ¿no? Tienes que estudiar un montón para los exámenes, para los proyectos, para las tareas. Cuando menos sí toca a veces estudiar para hacer incluso la propia tarea. Entonces, esa es una parte que, digamos que no es cómoda, pero es parte del proceso de aprender finalmente esta carrera en ciencias y, bueno, cualquier carrera en ciencias. En esta segunda parte del video, te voy a presentar un fragmento de la charla que di a los estudiantes que resultaron finalistas de este maratón de integrales que organizaron Cengage Learning y además el Departamento de Matemáticas del TEC de Monterrey. Si mi voz escucha rara, es porque el único que me trató mal en esta visita a Monterrey fue el clima. Vamos a este fragmento de charla y la entrevista a estos finalistas, además de la entrega de los premios. Todos ustedes ya por estar aquí, pues ya son campeones. De mi parte, una felicitación a todos ustedes de tener ese valor, ese coraje de enfrentarse a un examen de matemáticas de manera extracurricular. Es importante lo que se llevan ustedes, no tanto como las fórmulas, no tanto como el poder resolver una integral trigonométrica por partes, sino esas habilidades, lo que estamos aprendiendo. Ahora que he estado visitando las universidades y entrevistando a los profesores de matemáticas, la primera pregunta que les hago, ¿para usted qué es un matemático? Y de repente pues los agarro caminando y se quedan como... Es una pregunta hasta filosófica, cada persona tiene una perspectiva distinta de que es un matemático. Y muchos dicen, es que reconocer patrones es una persona que interpreta el lenguaje del universo y lo pasa a números, a fórmulas. Para mí un matemático es una persona que está acostumbrada a fallar, de estar fallando una forma de vida. Y es una persona que es necia. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, cuando empezaron con esta parte de las integrales, para poder resolver las que resolvieron hoy, tuvieron que fallar muchas veces. ¿Cómo se hace, no? O sea, ese triangulito que ocupamos para hacer sustitución trigonométrica, ¿cómo funciona? O sea, esos cambios de variable, ustedes tuvieron que pasar muchas integrales que fallaron, tuvieron que ver videos, tuvieron que ver la parte de los libros, preguntar a sus profesores. Hasta que fallaron, 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 pero ustedes se pusieron necios, se aferraron a decir, hasta que no la sepa resolver, no voy a estar a gusto. Se fueron a dormir y ya en el sueño lo pudieron resolver y de repente uno despierta y dices, ya la pude resolver. O sea, como que por arte de magia, por arte de esa inspiración divina, pudieron resolverla. Entonces, esas habilidades de ser una persona aferrada a nuestros objetivos, es lo importante también de las matemáticas. Muchas veces dicen, es que a mí matemáticas no me sirve de nada, nunca he visto un trinomio cuadrado perfecto en la calle, ¿no? El manejar esa necesidad de decir, a ver, yo quiero ser el mejor en esto y estar fallando, fallando, fallando. Decía Edison cuando inventa la bombilla, que me parece que falló como dos mil veces, él decía que no eran dos mil fallos, sino que eran dos mil pasos que tuvo que llegar hasta que inventa la bombilla o la roba Tesla, ¿no? Como ustedes lo quieran ver. Que nosotros trabajando, trabajando de manera dura, es lo que realmente la matemática les va a ayudar en la vida diaria. La matemática es una ciencia tan hermosa que es importante que las personas, como que la conozcan, la practiquen como si fuera un deporte. Me gustaría que de manera breve ustedes me digan, ¿qué es lo que se lleva en el día de hoy? A mí nunca me había tocado competir o ir como a un maratón de integrales como tal, porque siempre habían como concursos de oratoria o por ese estilo, pero pues nunca de matemáticas. Y para mí el día de hoy creo que fue como un examen para ver qué tanto sé y qué tanto soy capaz de resolver los problemas que traté de resolver hoy. Pues yo creo que fue como valiosa la experiencia. Digo, yo no venía, yo sabía que no iba a ganar ni probablemente voy a quedar en último, pero yo siempre me gusta como vivir las experiencias y por la anécdota. Y siento que es una experiencia valiosa. Ya había participado antes en una de física. Igual es todo para seguir aprendiendo, fallar y volver a aprender. Entonces siento que fue valiosa la experiencia. Yo me llevo como bastante satisfacción de ver que este tipo de temas que por ejemplo vi en mis últimos semestres de prepa no los he olvidado por completo, sino que al momento de revisarlos no solo fue por pasar la materia en ese entonces, sino que realmente se quedaron conmigo y pues muchos de los problemas que resolví fue gracias a que son temas que ya había visto y recordé de ese momento. Luego sirve como también para desempolvarnos un poco, ¿no? Son temas luego que a lo mejor ya vieron de hace mucho tiempo y de repente los vuelven a revisar. Y ya me acuerdo el gusto que me daba resolverlas y retomar toda esa aventura, ¿no? Yo lo tomé, como dijo, como una prueba. Este, con este examen puedes saber lo que no sé. O sea, mientras más me exijo, este, más puedo creo que saber lo que, o sea, lo que me falta por saber, lo que me falta por practicar y poder ser mejor y aplicar mejor todo, todo esto. Entonces tener una prueba que es como un nivel un poco más alto a lo que ya habíamos visto, me, pues me dijo todo esto, todo lo que no sé y lo que podrá practicar y mejorar para después. Mejorar, mejorar como profesionista y sobre eso seguir trabajando y crecer profesionalmente. Pues ya también yo me he metido a concursos de mate y de física, pero habían sido más generales, de que muchísimos temas y resuelve tantas preguntas. Me gustó más este porque cálculo ha sido la parte que más me ha gustado de mate, entonces creo que este va a ser mi concurso ahorita de los que he cursado. Hay concursos de baile, hay atletismo, pero ¿dónde quedaron los que nos gustan las matemáticas? O sea, ¿por qué no hay concursos de matemáticas que sean tan populares? Hay hasta concursos hasta de Yu-Gi-Oh, de ajedrez y ¿por qué no también de matemáticas? O sea, también los matemáticos tenemos derecho a competir, estar en una sana competencia, ver nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar en esto del cálculo específicamente. Bueno, en lo personal era la primera vez que yo participaba en algún tipo de concurso que era de matemáticos o algo que tenga que ver, porque me gustaba mucho. Yo suelo hacer deporte, entonces nunca había hecho algo académico de por sí en un concurso. Y me pareció súper chévere, bien interesante, porque mientras iba avanzando me iba dando cuenta y me quedaba pensando en una integral que no me había salido antes y luego regresaba y la volvía a hacer y luego ya entendía. Entonces me pareció a más de una competencia, sino como dijeron todos, una comprobación de lo que sabemos y de lo que tenemos que seguir mejorando. Porque a la final, pues de lo que erramos, de lo que nos terminó saliendo bien, es lo que luego se va a volver un error que ya no volveremos a comentar. Aparte de reconocer patrones, de seguir instrucciones en matemáticas también es muy importante y que lo podemos aplicar a la vida real. Muchas personas luego fallan porque luego no saben seguir instrucciones. O sea, en matemáticas se trata también de saber qué métodos vamos a ocupar, poderlos aplicar y sobre eso ensayo, error, ensayo, error, hasta que nos sale, ¿no? A mí siempre me han gustado las mates y la verdad siempre es bueno tener retos para ver cómo vas, para superarte cada vez más. Y bueno, también me gustó mucho que, bueno, hoy en día las integrales creo que la mayoría pues ya los hace todo en la compu, ¿no? Ya te los hace todo, pero pues también tener este tipo de eventos, bueno, de concursos en donde tienes que hacer la integral a mano siempre es bonito. Entonces, sí, es mucha satisfacción ya cuando te sale alguna integral. Entonces, sí, me gustó mucho. De esas integrales que de repente las veo muy difíciles y al final sale cero, ¿no? O sale uno o sale pi. Entonces, tener una hoja llena de cálculos y que al final te diera un resultado tan limpio es una de las satisfacciones, es hasta orgásmico, ¿no? La parte de tener esas soluciones. Como decía, lo de las matemáticas es parte de seguir instrucciones, tener como un plan, ¿no? Por ejemplo, la integral por partes, ¿no? Identificamos quién va a ser U, quién va a ser DB, empezamos a integrar, derivar, derivar, aplicamos los métodos y llegamos a una solución. Eso, por ejemplo, vemos la integral y ya con la experiencia vamos utilizando las herramientas necesarias para resolverla. Y eso lo podemos aplicar en la vida real. Nosotros, por ejemplo, vemos, ah, es que a mí me gusta esa chava, me gusta ese chavo y de repente digo, ¿cómo llego hacia él, no? Empiezas con las herramientas, ah, como que es amigo de no sé quién y le pregunto, oye, ¿cómo se llama tu amigo, cómo se llama tu amiga, no? Entonces, como que ya vamos con el plano. Oye, ¿y qué le gusta, no? Entonces, como que empezamos a hacer todo nuestro plan y si das cuenta es la misma idea al resolver una integral. O sea, es la misma idea de ir juntando todas las herramientas, después aplicarlas y a lo mejor sale, a lo mejor no sale, porque hasta el factor humano, pues, es distinto, ¿no? Una gran participación, tuvieron varias etapas, ¿sí? No es fácil como que tienen ustedes sus actividades académicas, tienen cosas que hacer, pero también dedicarlo un poco a este, que se diviertan, ¿no? Que gocen la matemática, que la vean como algo agradable, que se acerquen y que a lo mejor después en el camino digan, pues, yo gané, ¿no? Me gané esto en un concurso, ¿de qué fue? De integrales, ¿no? O sea, no cualquiera puede decir eso. O sea, no cualquiera puede decir que se ganó algo en un concurso de matemáticas porque no lo hay, ¿no? O sea, no hay tantos concursos como tal. Entonces, felicitarlos a todos. Igual los organizadores, ahorita que ya que regresen, les deseo mucha suerte, que sigan en ese camino de vivir la matemática y que, pues, GAUS los acompañe y que hoy les bendiga su camino. Muchas gracias. ¡Aplausos! Como una prueba de atletismo, de maratón, lo importante es llegar a la meta. Ya todos ustedes son ganadores. Por ahí ya les comentaron que se les va a hacer, aparte del reconocimiento que ya, este, ya eran merecedores por haber participado, bueno, pues, el haber llegado a esta etapa es también muy importante para nosotros. Bueno, para no dejarnos con más, este, nervios, vamos a empezar a dar los premios. Vamos a empezar con el quinto lugar. El quinto lugar, pues, básicamente es, de acuerdo a la página donde están los premios, sería esta tarjeta de Tech Store. Y el premio, les pido un aplauso para Braulio Román Benavides. Muchas felicidades. Gracias. Aquí dentro está ya el barco. Gracias. Felicidades. Gracias. Y bueno, igual, para el cuarto lugar, con una tarjeta también de Tech Store, sería para Emiliano Munguía. Felicidades. Sí, estuvo muy reñido, ¿eh? Felicidades. ¿Alcohol, cámaro? Ah, gracias. Felicidades. Gracias. Para los siguientes lugares, pues, vamos a darle la palabra a las cómplices de que todo esto sucediera, ¿sí? A las maestras y, posteriormente, también al profesor Jonathan, al que le daremos el día de mañana un merecido reconocimiento por parte ya de la dirección del departamento. Entonces, pero bueno, ahorita los festejados son ustedes. Bueno, a mí me tocó entregar el tercer lugar. El tercer lugar, según lo que tenemos en la lista de premios, son unos iPod, y es para Joe Ricardo Acachi. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas felicidades. Todos son ganadores, pero, pues, tenemos que hacer una pequeña categorización. A mí me tocó el del segundo lugar, y el segundo lugar es para Luis Adrián Amado Álvarez, y también son los iPods. Muy bien, voy a poner. Gracias. Bueno, como les había dicho, ya todos ustedes son ganadores por estar aquí, por tener el valor de enfrentarse a este examen por gusto. Quizá los premios son significativos, pero el estar aquí debe ser una satisfacción mucho mayor que cualquier objeto físico. La motivación no es algo que se pueda comprar. la satisfacción de haber participado en este maratón, haber estado aquí, vivir esta experiencia, haber recorrido, haber tenido esas noches en las cuales se van a resolver integrales de nuevo. Pero, como dicen, pues, es un torneo, había bases, y para el primer lugar, a ver si puede venir para acá, Erwin Takeshi Sánchez Watanabe. que se ganó un BMW. Ah, no, es un Apple Watch. Es un real. Sí, de nuevo reconocimiento. Felicidades. Y es acá, la cámara dos. Sí. Y un aplauso para todos ustedes que participaron. Muchas felicidades. Este concurso, a todos ustedes les damos las gracias. Estamos muy felices. Creo que fue un éxito. Están empezando porque trabajaron la parte de integración, sobre todo la de Riman. Pero, hay otras. Está Stilges, le ves. Entonces, el estudio de la matemática no termina, sino que es un continuo. Es un arte. Estamos muy felices. Por aquí esperamos que nos ayude que sigamos trabajando y promoviendo elevar el nivel académico, así como ustedes son representantes y embajadores de todo esto. Muchísimas gracias y un aplauso para todos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de estos 18 cursos académicos de matemáticas universitarias que serán el mejor amigo en este andar universitario. De mi parte ha sido todo. Yo soy el profe John y esto fue Mad F***ing Rocks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!